Ya no queda un modo de decirte cómo Por terminar la vida sin el tiempo No sería lo mismo, nada sería igual Y mientras tú tu alma se acaba el tiempo Y ya tengo que partir, pero sé Que ahora tú estás soñándome Y en tus caricias Y en esos versos de amor Que yo me perdí, yo me perdí por ti Y ahora quiero más Y solo quiero regresar A tus labios y tu mirar Y quiero estar ahí Y ahora quiero más Y solo quiero regresar A tus labios y tu mirar Quiero ser un lugar Y en tus caricias Y en tus caricias Esos versos de amor Que yo me perdí, yo me perdí por ti Y ahora quiero más Y solo quiero regresar A tus labios y tu mirar Quiero estar aquí Y ahora quiero más Y solo quiero regresar A tus labios y tu mirar Quiero estar aquí Y ahora quiero más Y solo quiero regresar A tus labios y tu mirar Quiero estar aquí Y ahora quiero más Y solo quiero regresar A tus labios y tu mirar Te voy más Y ahora quiero más Y ahora quiero más A tus labios y tu mirar Y ahora quiero regresar A tus labios y tu mirar Quiero estar aquí En tus labios A tus labios y tu mirar A tus labios y tu mirar Gracias por ver el video.